que hacen este tipo de fraude porque recordemos que este es un fraude que hacen las personas a la hora de recolectar estos bins para hacer compras en spotify en amazon google play y piensan que no van a tener consecuencias habrán personas creen que son profesionales y que te ven estos bins y que nadie se va a dar cuenta pero al final de cuentas recuerden que todo es rastreable